Rosita, a ver, vamos a ver el último video de Rosita que sería, vamos a ver Vamos a ver a Rosita de Oliva por acá, ok Ok, Rosita tuvo un en vivo de 1 hora 34 y luego Rosita tuvo, antes de ese en vivo tuvo, eh, que dice, un rapidín pollo enchilado, bueno Bueno Pero eso también es un en vivo, ¿no? Y luego, porque dura 1 hora y 10 minutos Sí, va a ser en vivo Otro de 4, otro de 3 Pues mira, Rosita, lo único que te puedo decir que estos son en vivos, los en vivos nada más funcionan para los amigos Pero si tienes algo de recetas, voy a buscar algo de tus recetas para ver qué tienes por aquí Vamos a ver, dice, cómo preparar adobo de carne, voy a ver este de 24 minutos Chicos, yo les voy a recomendar que los videos desde ahorita los empiecen a hacer de 10 minutos Miren, eh, YouTube todo es una estrategia Manejar a YouTube es una estrategia Eh, por ejemplo, yo les recomiendo que hagan videos de 10 minutos, no menos Porque esos videos se van a quedar para el buscador y se van a quedar a futuro Cuando ustedes ya monetizan YouTube en un video de 10 minutos, les puede poner 4 comerciales Ah, eh, en sus videos y eso les va a pagar Si sus videos son de menos de 10 minutos, les va a pagar menos porque va a poner uno o dos comerciales Entonces a ustedes les conviene tener videos de 10 minutos para que en tiempo cuando ya ustedes agarren sus horas y ya empiecen a monetizar Ustedes empiecen a cobrar bien por todos esos videos Ahora, si tienen un video corto, traten de alargarlo, editarlo y alargarlo hasta 10 minutos Si ustedes se preguntan, bueno, pero cómo yo alargaría un video que ya tengo de 7 minutos Añádanle fotografías y hablen de la receta que van a hacer Eh, como el platillo de dónde viene y qué es lo que van a hacer y en qué países ha estado Y alarguen un poquito ese video y vuélvanlo a meter Este, para que ese video a futuro les deje dinero Y aparte, les voy a decir otro truquito Por ejemplo, YouTube, este, la gente que entra a los videos nada más saca el extracto bueno Que son 3 o 4 minutos Eh, quieren saber si desmenuzaste un pollo Si estamos hablando de una receta Eh, y van a sacar nada más todo lo bueno de tu video que vienen siendo unos 4 o 5 minutos Si la gente de tu video nada más saca 4 o 5 minutos Eh, si lo ven 4 o 5 minutos Cuando YouTube analiza, eh, cuánta gente está viendo tu video y cuántos minutos YouTube, eh, dice sí Si la están viendo porque la ven el 50% Entonces eso es muy bueno Eh, porque sus videos no son muy largos y las están viendo 5 minutos Y ahí es donde YouTube empieza a recomendarle el canal de ustedes Pero haciendo la tarea Correcto La tarea es un buen título diferente Hagan títulos diferentes Palabras claves Cómo hacer siempre enfrente de los títulos de los videos Cuando se trata de cocina, cómo hacer Porque cuando la gente entra a buscar un video Siempre pone, cómo hacer un puré de papas Cómo hacer, eh, una sopa O si estamos hablando de carpintería, cómo hacer una cama Esas son las palabras claves Y esas palabras claves no existen en su título Va a ser muy difícil de que encuentren sus videos Porque mucha gente pone títulos como Por ejemplo, mucha gente dice Eh, hoy remodelé mi cocina Sí, pero la gente no va a poner en el buscador Hoy remodelé mi cocina La gente va a poner Cómo remodelar una cocina Entonces ustedes tienen que pensar Cómo la gente pensaría Eh, así es como tienen que pensar ustedes Y así es como tiene que estar su título Y luego, eh, poner un título diferente Eh, yo de hecho les había dado unos Unos títulos que yo tengo medio raros Que yo decía como Cómo hacer una base de cama Y yo le puse perrona Porque no encontré otra palabra Entonces yo tú lo recomiendo Porque no existe una base de cama Perrona Entonces es raro y se oye medio feo Pero si tú lo vas a recomendar Yo le pongo su imagen Sí, pregunta por acá O sea, que está diferente Otra pregunta es Este, de Eji Gaitán por acá Dice, ok, ahorita Me gusta, es diferente Eh, yo sí me acordaría Y yo tengo una mente de tensión tremenda, eh Y yo de tu nombre sí me acordaría Así de que yo Yo no me cambiaría el nombre Tu nombre está bien A ver, Rosita de Olivo, Nery Tú que estás ahí ¿Cómo se llama tu video? ¿Cómo se llama tu video? El que agarró Tu video que sí es viral A ver cómo se llama por ahí Es un video creo que ya viejito Creo que, sí No sé esta, Claudia Si nos puedes ayudar con Maika Tamayo Sigue, sigue comentando Maika Tamayo Gracias, van a ser la Este, mermelada de uva Este, así se llama, ¿no? O sea, si vas a buscarla Pues tú ya sabes buscarla Rosita de Olivo, Nery Y mermelada de uvas Pero hasta ahí Se quedaron 28 mil vistas No sé si tú nos puedes ayudar Nada más para que A ver, vamos a ver A ver Acuérdate también lo que les dije Este, ahí te mandé las fotos del blogueo Ok Acuérdate también lo que te dije Mucha gente le pega con el título Pero cuando el video se desinfla Correcto Se acabaron los nuevos suscriptores Entonces, no crean que porque pegan con un video Ya tienen la guerra ganada De hecho, estábamos analizando un canal You y yo Que no vamos a hablar De el nombre de esa persona Porque aparte Esa persona Ya no está con nosotros Sí, exactamente Ya no, sí Esa persona Hacía un contenido Blogueaba Y hacía miles de cosas en su canal Digamos que Digamos que esa persona Se quedó en la zona de confort Y ahí va a estar Se quedó en la zona de confort Consiguió nada más Subió muy rápido Nos sorprendimos Es verdad, sí, es verdad Llegó antes que tú Se quedó con 45 Antes que tú 45, 45 mil 40 mil 40 mil 40 mil suscriptores Se quedó en una zona de confort Y este Cuando se quedó en esa zona de confort Pues ya no creció más Claro que esos 40 y tantos mil Les dan muy buenas vistas Pero ella pudo haber crecido más Y les voy a decir ¿Qué pasó con ella? Ella no se dio cuenta Que puso un buen título No puso etiquetas No puso nada Solo puso un buen título Está Está en los 46 mil Está ahí Está estacionada Ahí está Ya tiene rato Ya tiene mucho Ya tiene Ya tiene Ya, ya, ya Por eso es que les digo Que no podemos dejar de trabajar Siempre tenemos que estar trabajando Entonces yo les recomiendo a ustedes Que sigan trabajando con las etiquetas Video por video Video por video No dejen de trabajar en las etiquetas Porque mucha gente Se duerme en sus laureles Y no Ya no suben Se quedan ahí Pero de que les sirve tener 46 mil suscriptores a esta persona Si hace más de 6 o 7 meses se quedó ahí Su cheque Yo te apuesto que su cheque le está llegando aproximadamente por lo que vi Por lo que analicé en su página Si le ha de estar llegando un chequecito de 3 mil dólares mensuales Pero si ella pudo haber subido más Tendría que haber recibido un chequecito más Bueno, no es por mes Porque Porque le fue bien Pero ella nunca supo cómo subió Ella nunca supo cómo subió Ella no supo No entiende Solo se quedó ahí estacionada Pero no entiende No sabe cómo seguir posicionando sus vidas Correcto Gracias, Jen, bebita, por ese live Muchísimas gracias a todos los que están dejando su live De verdad Estoy muy contento Así como te decía Oye, me decías ¿Ves Rosita de Olivo? Ajá Mermelada Mermelada de uvas Mermelada de uvas Es un video ya grandísimo Ya viejito Ahí dicen Rosita de Olivo Neri Mermelada de uvas Y marca ahí 28 mil K A ver, vamos a ver Déjamelo veo Más o menos como en qué video está Es un video ya muy viejito Es de mermelada de uvas Dicen Rosita de Olivo Neri Y le pones Mermelada de uvas Y ahí te vas a marcar varios Pero tiene 28 mil Maribel, Maribel Bueno, lo voy a poner aquí A ver, vamos a ver Vamos a ver por ahí Y Anay, Anay Muchísimas gracias por estar aquí A todos los nuevos que están llegando Si no están suscritos con Dios Mazariegos Los invito a que se suscriban Y activen la campanita Aquí van a encontrar Más de 30 amigos Si eres de los nuevecitos 30 amigos en uno de los directos De Dios Mazariegos Está comprobado Se los he comprobado Aquí si eres de los nuevecitos Te garantizo que aquí vas a llegar A los mil fácil Venta Robles Bienvenido, buenas noches Gracias por seguir acá Venta Robles Así que si Si ustedes Los que no todavía Estás pensando Que te suscribes o no Te invito a que te suscribas Con Dios Mazariegos Les va a ir muy bien A todos Si cada uno de ustedes Ya seas nuevo O no nuevo Mínimo mínimo Te vas a llevar 10 suscriptores 20 suscriptores Por en vivo De Dios Mazariegos Así que Suscríbanse Y comenten Por ahí Amado Monroy Muchísimas gracias Así que Suscríbanse Y comenten Dinos Dinos Claudia Aquí estoy Mira El video de ella Fue lo que Volvemos a lo mismo Le pasó Le pasó Lo que dijimos Su video Se convirtió En un video Que pudo haber sido viral No fue viral Pero si tuvo Un alcance muy alto El título era Pues Diferente Corto Pero diferente Porque Pues No sé Le ayudó En ponerlo En mayúsculas Era corto Le dio Un 44.5 Dice Que no tiene Dice Título corto Etiquetas No tiene Terminación de tarjeta No tiene No tiene nada Lo único que tiene Es descripción Si ella Hubiera hecho Su trabajo Este video La hubiera llevado A su comunidad La hubiera llevado A encontrar Su comunidad Pero No No pasó eso Las etiquetas Por ejemplo Tiene nada más Dos etiquetas Y las etiquetas No No le dan buenos resultados Dice que sus etiquetas No No valen O sea que Ni siquiera Esas dos etiquetas Le ayudaron Si si O sea Tiene Trabajen etiquetas O sea nada más Pegó por el título A lo mejor Y las mayúsculas Solo pegó por el título Pero ese video La pudo haber Llevado A que ella Encontrara Su comunidad Entonces Para De aquí en adelante No hay que desanimarnos De hecho Ella Wow 44.5 Era buena Era muy buena Tuvo un alcance Muy bueno Pero No No llegó Donde tenía que llegar Porque No estaba ahí Déjame ver En Rosita de Olivo Tienen Déjame ver algo más Pues ella Tiene buen contenido Porque tiene Cocina Pues Ahora yo Lo único que les digo Es esto Chicas Sí chicos Decidante Que es realmente Los temas Que van a tocar En su En su canal Y pues si son blogueros Pues son blogueros Yo ahí Si yo no toco decir nada Porque yo no seré bloguero Nada Sí Pero Pero Decídanse ahorita Porque si no Suben De suscriptores Y luego perderlos Va a ser muy duro Va a ser muy duro Entonces Este No quiero que les pase eso Porque perder suscriptores Duele mucho No no Si no Y fíjate que A mí no me ha pasado Pero si he escuchado Que han perdido 20 40 50 200 Suscriptores O sea O sea Es bastante Es bastante A mí no me ha pasado Pero Yo he escuchado Y tengo una amiga También No voy a decir el nombre Como dicen por ahí Pero ella perdió 200 Más bien le quitaron 200 Suscriptores Entonces Por eso Quedó como traumada Porque la invito A los directos Y no quiere entrar No voy a decir No voy a decir Quién es Pero ahí está Por ahí detrás del matoche Me imagino Fíjate Díos Que te voy a decir Una cosa Guido Te voy a decir Una cosa Yo me he encontrado Con muchas Muchas amiguitas Que ya se quedaron En la esquina Ya se quedaron En la esquina Y ya No hicieron más Por su canal Porque se desanimaron Este Se desesperaron Porque La subida es difícil Sí, claro Como les digo Si ustedes No se desconcentran Si ustedes Siguen haciendo Y creyendo Siguen haciendo Contenido Que a ustedes Les gusta Si les meten La emoción Y Lo proyectan En la cámara Y no están Cambiando A cada rato Ustedes Les pueden ir Muy bien Muy Pero muy bien No pueden No pueden estar Cambiando El contenido A cada rato Si eres Bloguera Pues Ahí sí Yo ¿Qué te puedo decir? Yo Yo no No sé Mucho De Vlogueros Pero Qué padre Si te das Como Bloguero Qué padre ¿No? Pues ahí Eso pasa Es mucho Claro Eso es verdad Te decía Yo hace un rato No sé Antes de tiempo Pero te decía Hace un rato Creo que En España Son las 3 De la mañana Creo Más o menos Si pudieras Revisar El de Mike Atamaya A ver Y Si Es una persona Muy Ocho Es una persona Muy dedicada A su canal Le gusta mucho Es muy agradable Es increíble Es una persona Muy buena Yo la he visto Le faltan detalles Este Nomás hay que trabajar Con esos detalles Ok Poner pantallas finales Poner tarjetas Descripción No se cansen Copien una buena descripción Y tenganla siempre ahí O vayan copiándola De video En video Nada más Le cambian eso De decir Hola que tal amigos Aquí les dejo Este Super video Y luego le ponen El título Que tienen en el nuevo video Para que no batallen Es nada más Copiar y pasar Copiar y pasar Porque la descripción Nadie la ve Ahora les voy a dar Otro pequeño secreto Ok La gente Por ejemplo Si lee Los comentarios A mucha gente Que lee los comentarios Yo les recomiendo Que ustedes Pongan algo así Como Amigos Si mi mejor video Es este Claro que no les van a dar El título En el comentario No pongan Un anuncio Grandotopotote No Amigos Si mi mejor video Es este Copian el link De un video El que ustedes quieran Y a los lados Me ponen corazoncitos Les ponen Manita Les ponen mucho color Y aparte Se ponen un corazón Y un like Los fijan Cuando la gente Entre a leer los comentarios Obvio la gente Le va a dar la curiosidad De ver cuál es Tu mejor video Y entonces De ese video Que vieron Te los vas a llevar A otro video Pero el secreto Es este Que te los vas a llevar A una lista De reproducción Donde la gente No va a poder salir Porque mucha gente Como yo Se dedica A trabajar Y ver videos Y si tú me atrapas En un video De una lista De reproducción Va a ser muy difícil Que yo salga de ello Porque estoy trabajando De hecho Déjame te comento Que está Alice Jaro Decía que En uno de sus videos Alice decía Que Este Que ella siempre Me hablaba En un en vivo Lo que pasa Es que yo voy A ver a los amigos Los pongo Y me voy a trabajar Nomás subo el volumen Y yo ya no veo Comentarios Y yo ya no contesto Yo nomás estoy apoyando A la persona Que tiene el en vivo Pero si yo estoy Haciendo construcción Yo tengo videos largos ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes Atrapan a la gente En videos de reproducción Ustedes van a reproducir Muchos videos Y eso es muy bueno Para estar Sí, sí Y eso es uno De los trucos Que es muy bueno A mí me funciona bien Mis listas de reproducción Se reproducen más Cuando yo hago Este tipo de cosas A eso se me pasa Pero sí Sí lo hago Entonces los consejos Para Mike Atamaya Es que quiten Todo el hashtag Todo, ¿verdad? Todo, o sea Que quiten el hashtag Que copee el nombre De su título Que lo ponga En las etiquetas Que ponga el nombre De su canal En las etiquetas Y que ponga Por ejemplo Palabras que la gente Va a buscar Por ejemplo ¿Cuáles son los zapatos Más cómodos? Por ejemplo Ella está hablando De unas sandalias cómodas ¿Cuáles son los zapatos Más cómodos? Colores ¿Cuáles son los colores Más bonitos? O sea Preguntas Preguntas Es lo que tiene que poner Porque esas preguntas Valen mucho Y son las que la gente Pone en el buscador Acuérdense Cuando ustedes Busquen Un título Antes de Activar su video Que ya lo tienen listo Póngalo en el buscador Y cuando lo pongan En el buscador Y se den cuenta Que alguien no lo tiene Nada más Agreguele Algo diferente Para que YouTube Lo empiece A recomendar ¿Ok? Esa es la forma Más fácil De conseguir Un título diferente Ok Correcto Correcto ¿Escuchamos o no Escuchamos por ahí? Si ahí está Bienvenidos Todos los que están Llegando por acá Me da mucho gusto Leerlos Ahí están las recomendaciones